Música Esto es lo que hacen los policías aquí en las aldeas, persiguiendo a la gente. Y sobre todo se encaraman encima de la moto también. Música No andar haciendo carrera aquí, no es para andar haciendo carrera. No hombre, hay que cuidarlo, cuida a mi gente. No hombre, estas bares ya es más bien. Y sobre todo se encaraman encima de la moto también. Música Demasiado. De decapiarse. No andar haciendo carrera aquí, no es para andar haciendo carrera. No hombre, hay que cuidarlo, cuida a mi gente. No hombre, estas bares ya es más bien. Música 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 Música